¿Escuchamos? Es martes, 16 de junio y es un día tan pero tan lindo que dan ganas de expropiarlo vos te quedas en casa, ok? Ay, Horacio, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que hable ahora? Te juego por las cerrajerías Te juego por las cerrajerías ¡Puera! ¡Piedra! ¡Abrir la tijera! ¡Eh! ¡Abrimos las cerrajerías en casa! ¡Eh! ¡Sáquelo! ¡Avisá mañana! Pará, pará, pará A ver, te juego la siguiente Si gano esta renunciás como jefe de gobierno y te venís como jefe de la viñeta ¿Qué? No, 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 no Más cerca no puedo estar al marco de vos Vamos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Eh! Otra vez me cagó la... ¡No! ¡Esas son las cosas! Excelente, humor de imitación Políticos, cantantes, presentadores y hasta también periodistas Nadie se salva, Ariel ¿Cómo estás? ¿Buen día? Ariel Tarico, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Buen día Bueno, qué lindo Qué lindo tenerte por acá Súper relajado te vemos ¿Eh? Desde casa Así es, sí, sí, sí Recién levantado también ¿Recién levantado? Estás trabajando mucho en esta cuarentena desde tu casa me imagino, ¿no? Sí, estamos saliendo por teléfono para los amigos de los amigos de Aire de Santa Fe porque ahora voy a tener que hacer un decreto para decir que yo no dije ¡Claro! Y qué diría el doctor Nelson Castro de esta epidemia A ver, a ver, a ver, a ver Qué querido Qué genio, Ariel Creo que lo tenemos al Ginés al ministro que ha llegado A ver, llegó A ver, último momento Nuevo mensaje A ver, a ver Sí, qué tal, cómo están Bueno, un gustazo Están en comunicación Ustedes les pido que en este mes de agosto que se extiende la cuarentena un poquito más primero de agosto tomen la caña con ruda y con un poquito de lavandina que eso te mata a todos los bichos Muy bien Y Lilita también andaba dando vueltas por allí No me digas Sí, también A ver Así es, estoy acá en el confinamiento en mi casa de exaltación de la Cruz, chicos Bueno, todo esto que estamos viviendo ahora yo ya lo adelanté en una entrevista que me hizo Joaquín Morales Solá que decía Carrió usted que está diciendo una barbaridad y yo le dije se viene el apocalipsis se viene el tsunami sanitario y decía Carrió está loca ¿Vieron, chicos? Ahora lo que queda es rezar ¿Está? ¿Me siguen? Es muy católico usted, Lilita que... Bueno, se me viene el Papa Francisco también, ¿no? ¿Qué dice usted, Papa de Lilita? Bueno, a ver, Goglio cuando me confesaba a mí no era carnerista como es ahora Fratelli y Sorelle Buongiorno Queridos amigos queridos hermanos quiero enviarles la bendición a todos extraño hacer misas multitudinarias ahora las tengo que hacer por Zoom y a veces se me cuelga es un servicio que no sé quién me lo da Fivert el buen diablo dejen por mí Me encanta cuando lo haces a Bonnelli también por favor, un poquito Marcelo es un clásico Marcelo es un clásico porque aparte él ya inventa furcio te da mucha letra eso es lo bueno te da letra largo y tendido Sí, sí por supuesto lo que pasa que bueno, ahora estamos todos preocupados por a dónde va a llegar la dólar yo creo que ya le hice un homenaje a la 125 que tuvimos ese conflicto con la Campo en el 2008 ya superó los 125 y yo diría que va a llegar a los 150 160 si quieren comprar me avisan que yo tengo una cueva amiga Es muy bueno Ariel naciste en Santa Fe y te posicionaste en el escenario nacional ¿cómo fue ese paso y cuán importante es venir de un lugar como el tuyo para poder interpretar los personajes también con la característica que vos le imprimís a cada uno? Bueno lo que pasa es que yo en Santa Fe tuve el privilegio la suerte de poder trabajar en medios o sea a mí me abrieron la puerta de muy chico yo empecé en LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral AM1020 trabajando con periodistas como Guillermo Tepper como Luis Mino como Marcelo Garrido gente muy consagrada que me dejó jugar me dejó también equivocarme entonces yo pude hacer experiencia tanto en LT10 como en Canal 13 y en otras FM y bueno salía al aire de corresponsal Jorge Bacaro que era el columnista de espectáculo de Héctor Larrea en ese momento en Rapidísimo en Radio Rivadavia y siempre escuchaba a mis personajes mis imitaciones de ese momento hacía Chichegel una menen y la boloco imitaba a Luis Pati y bueno los personajes de ese momento Aldo Rico que estaban en el candelero en esa época y en un momento le pasa el teléfono a Héctor me escucha y bueno me llamó después Jorge Marquetti el guionista de la red de tantos años y me dijo no querés venir a hacer una prueba acá a Buenos Aires y entonces fui un verano de 2003 y ahí fue algo muy fuerte porque yo de golpe estaba en Rapidísimo y lo que tenía que hacer era justamente Rapidísimo lo que me decían ellos es que tenía que hacer el personaje cortito y con remate y bueno ese proceso claro duró duró un año porque yo tenía mi laburo mi familia en Santa Fe estaba estudiando la opusión entonces no fue como de golpe el tema del traslado a Buenos Aires sino que fue de a poco también me ayudó Ronnie Varga en su momento me hacía salir por teléfono y bueno Leo Cherato el operador siempre pasaba frases mías de los personajes en Cadena 3 hasta que bueno llegó la oportunidad con un casting que se dio en Radio Mitre que estaban buscando humoristas para el programa de Néstor Ibarra y bueno yo mandé un demo era un CD con imitaciones algo que ya es historia antigua porque hoy en el día cualquiera puede grabar grabar un video y compartirlo en las redes y ya lo ve mucha gente antes había que grabar un demo y esperar que lo vea un productor y que te abra la puerta mira bueno tantos personajes habitan en vos Ariel pero contanos esto no te da un poco de temor a despersonalizar un poco tu esencia cómo manejas eso porque sos tantos al mismo tiempo y estoy como Alberto Fernández no sé qué soy o quién soy un día soy uno un día soy otro sí me pasa esto lo trato igual con la psicóloga hace años pero Ariel lo que te iba a consultar tiene que ver con esta cuestión también de si has tenido alguna situación puntual a partir de tus imitaciones con las personas que has imitado yo sé que vos no le prestás mucha atención a ese tema obviamente porque te limitaría para trabajar pero ¿has tenido alguna situación compleja difícil o no? no 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 en general lo que sucede con los personajes reales es que les encanta o sea con lo que me he cruzado me han felicitado y además porque sobre todo los políticos son cholulos y después la gente del espectáculo como Flor de la B como Claudio María Domínguez Guillermo Coppola todos ellos les ha gustado porque quizás como yo empecé en la radio y la radio es un medio un poco más amable entonces genera como más simpatía el hecho del personaje en la radio primero que caracterizado viste que el hecho de caracterizarlo ya tenés que ir hacia bueno la peluca el maquillaje exagerar rasgos hacer una caricatura y y bueno lo que sucede con los políticos que los que más se enojan son los fanáticos los políticos que es un personaje real ¿cuánto tiempo te lleva descifrar encontrar ese rasgo tan característico de cada personaje que imitás Ariel? ¿cómo lo vas observando masticando creando? no lleva su tiempo porque al principio es como que me entra por el oído y bueno y me va saliendo el tono de voz y lo voy practicando vía whatsapp entonces le mando whatsapp a algunos amigos o productores y vamos elaborando como la conversación del personaje y después viene el otro proceso que es elaborar con el guionista para inventarle los diálogos y después llega la caracterización que es lo más jodido o el tema de lo gestual de armar un personaje que sea aparte del personaje real y que sea creíble querible también y por ahí más gracioso que el personaje real entonces eso lleva sus meses y vas testeando Ariel con gente vas testeando con gente conocida amiga antes de tirarlo al público los personajes quienes son tus referentes tu familia amigos y demás donde probas los personajes si 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 bueno ahora con el equipo que tenemos ahí con Sebastián Meléndez con Nicolás Seija que es el editor después con Ezequiel Mesa que escribe los guiones lo voy tirando ahí primero en el grupo al personaje al tono y después se va se va completando pero si también tengo así un grupo de Whatsapp con otros colegas como Mauricio Hortá como el Pato Venega entonces ahí muchas veces tiramos algunas cosas como un borrador y después van al aire Mauricio viajó a Francia ¿qué hace por allí? fue un viaje largo el que tuvo ¿cómo la está pasando? ¿se ha ido en un momento difícil de la Argentina? fue largo cansador y muy estresante por suerte ahora tenemos 15 días de cuarentena donde me voy a quedar acá en la reposera en París donde se respira un aire de libertad así que estoy contento que voy a estar rascando el higo con cuatro manos con Julián y con Antonio así que bonjour 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 Horacio ¿qué opina usted Horacio Rodríguez Larreta que lo dejó solo Macri? bueno Mauricio se tiene que hacer cargo yo me quedo a cargo de la ciudad de Buenos Aires estamos de a poco abriendo la cuarentena y ahora están todos felices porque abrieron las peluquerías bueno en mi caso me corta el pelo mi mujer un gran excelente bueno gracias por tu tiempo allí te vemos recién amaneciendo así que te vamos a dejar que sigas disfrutando de tu momento de tu sábado un abrazo muchísimas gracias Ariel me estaba viendo que tengo la peluca y bebe con tu poma y la viola perdón perdón ¿estás en la cama Ariel? no a la cama ¿viste? mira bebe bebe ¿cómo estás pasando la cuarentena? si muy bien ahora me estoy haciendo un zoom con el Pity Álvarez y bueno estamos tomando un té con ginebra a distancia claro y Flor ¿qué pasó? celebró el cumpleaños de los hijos ¿qué pasó? si estoy feliz ¿cómo le va gente? ay estoy como loca porque ahora también estoy en corte y confección pero lo que más extraño es hacer teatro el contacto con la gente así que le mando un beso a toda la gente que nos ve allá Andrea Tarzano ¿sabes? muchas gracias gracias Ariel abrazo gigante bueno muchas gracias beso grande fuerza fuerza que vamos a salir de esta y bueno un abrazo para todos los que laburan ahí en el canal bueno gracias Ariel muy amable que sea un lindo fin de semana gracias gracias a todos los que nos vemos en el canal gracias a todos los que nos vemos en el canal